muy bien entonces ok me está saliendo el audio que nación empezó volvamos a decir entonces aquí tenemos de ese 9 ok si abrimos en su computadora por favor los que puedan hacerlo el folder de exótica donde es donde se descargó el programa cuando todo no se descargó como tal yo lo tengo acá esta es otra maquinita diferente un poquito a la suya pero no es problema si ustedes tienen su folder de exótica hay un folder que dice documentación lo logran ubicar sí 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 muy bien dentro de documentación está el folder de inglés original y pero está el archivo en un pdf lo ubican en su computadora sí 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 muy bien estoy abriéndolo ok entonces aquí está el instructivo paso a paso de cómo utilizarlo entonces esto que ustedes ven acá es lo que yo tengo impreso acá en mi folder de papel para no estar abriendo el archivo a cada rato ya entonces aquí hay váyanse por favor a la página ya les voy a decir cuál a la página número 7 el número 4 que dice la rutina completa de reducción está en inglés obviamente no lo logran ubicar sí muy bien entonces lo que yo voy a hacer en este momento en el vídeo voy a seguir las instrucciones que están acá ok y ustedes lo van a poder repetir porque tienen el mismo documento son la cuestión ahorita de poner un poquito de atención ok si hay un momento en donde ustedes creen que debo detenerme para regresar un poco atrás por favor háganlo ok no tengan pene en hacerlo estamos claros por favor si se perdieron o yo no perdí o yo me perdí deténganme y regresamos ok estamos de acuerdo muy bien entonces qué imágenes vamos a utilizar para el ejemplo tal como lo menciona acá ok vamos a utilizar las imágenes de la estrella del exoplaneta hat p32 de que ese se encuentra bueno no se puede verlo o si no le voy a poner el enlace está en un folder adicional donde están estas imágenes tras las del exoplaneta como tal exorza con data ustedes lograron bajar ese folder o no pregunto chicos estas imágenes las tienen o no o sólo bajaron exótico nada más yo tengo esas imágenes porque como usted la descargamos y semana buena correcto para después no la tiene y yo no lo tengo mucho ok no hay ningún problema y después les pasó el enlace de cómo descargarlos no hay problema ok ok para que ustedes la puedan tener ok estas imágenes ya están reducidas y son pequeñas en realidad ya están listas para para ejecutar el ejemplo de tu función bien entonces qué es lo que voy a hacer menciona en primer lugar necesitamos ubicar dónde están las imágenes ya la tenemos yo ya tengo el folder sé que están aquí adentro ok muy bien voy a irme guiando por el permiso por él por el manual que está acá un segundito ok entonces si ejecutamos exótica ok dice acá el texto lo que el número uno ese se te preguntará primeramente si vas a estar usando datos ya previamente reducidos en un archivo de texto o no ya entonces lo que vamos a hacer es permiso voy a abrir exótica para que lo ejecutemos por cierto ya salió una actualización nueva y listo según los cambios los bandidos así que están de simpáticos vamos a ver ok voy a meter al folder donde tengo exóticos lo que estoy haciendo ahorita no estoy acá no estoy entrando al folder donde tengo última versión de exótica ok bien ellos hicieron un cambio hicieron le agregaron un folder ahora está ahí y el programa se encuentra dentro de ese folder pero bien hay que meterse ahí pero no importa entonces para arrancar el programa ya habíamos dicho que se utiliza python 3 exótica y ahí estamos claros con esa orden con esa instrucción sí 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 contigo si el resto chicos para ejecutar el programa necesitamos hacer eso si pueden ir tomando nota por favor genial iphone 3 espacio exótico punto p y ya no lo anotaron sí muy bien entonces damos enter ok ella hizo una conexión segura al servidor donde se conecta con la base de datos y demás ok bien aquí viene la primera parte nos pregunta qué quieres hacer escribe uno para reducción en tiempo real o escribe dos para una reducción completa reducción en tiempo real significa que tú tienes vos tenés el telescopio con la cámara el software y estás descargando la foto inmediatamente exótica la recibe y la empieza a procesar ok en este caso no vamos a hacer eso sino que ya tenemos un set de imágenes y la vamos a utilizar como reducción completa así que utilizamos la opción 2 entonces vamos por reducción completa número 2 estamos ahí entonces ahora nos pregunta qué es lo que está el paso número uno que menciona el texto aquí que desea hacer presión a uno si quieres hacer fotometría es decir vamos a medir la luz la intensidad de luz que hay ahí fotometría de apertura en imágenes fit 6 fotos que ya están retomadas o deseas 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 hacer lo mismo pero con datos que han sido producido en un archivo de texto no vamos a hacer eso nos vamos con la opción 1 tenemos imágenes ok entonces la opción 1 entonces primer paso reducción completa opción 2 segundo va a ser a ter fotometría de apertura opción 1 ok estamos ahí sí bien avancemos enter y aquí es donde nos pregunta muy bien qué quieres usar quieres meter los parámetros por la línea de comando o deseas usar un archivo de configuración el archivo de configuración eso eventualmente lo podemos aprender cómo cómo hacer construir y en vez de estar metiendo todos los datos a mano así es pregunta por pregunta le podemos definir un archivo pero en este momento lo vamos a hacer con opción 1 la línea de comando ok estamos ahí opción 1 como línea de comando muy bien ahora me pregunta que digite la dirección web en la dirección del archivo la carpeta el folder directorio donde tengo las imágenes ok en mi caso yo las tengo aquí permítanme en linux tienen un comando pw de anótenlo por ahí pw de significa lo escribo acá present working directory o directorio actual de trabajo ya entonces si yo escribo en mi computadora donde tengo las imágenes pw de me va a dar la ruta del archivo del folder donde están las imágenes ok esto es en mi computadora con el archivo los archivos como lo organizo yo ustedes tienen lo tienen en mis documentos ya en mis documentos en el usuario se acuerdan que ahí se supone que deben de estar muy bien entonces esto no puedo copiar me voy a exotic no puedo pegar y ahí está entonces lo primero que me pregunta es el directorio donde tengo las imágenes estamos claros hay chicos muy bien lo segundo que me pregunta es dónde va a estar el directorio donde exotic va a guardar sus resultados podemos estar tentado a usar el mismo directorio de las imágenes no no lo hagan por qué razón porque si vas a reprocesar ese mismo folder posteriormente van a ver un montón de archivos adicionales a las imágenes y exotic va a pensar que son archivos de imágenes y se va a reventar así que tenemos que escoger un folder diferente entonces en este caso voy a utilizar esto de aquí que se llama plot ok de hecho aquí tengo ya imágenes como tal es más la voy a borrar para que la podamos generar permítanme un segundo entonces voy a utilizar ese de aquí entonces vengo para cada permiso es un folder diferente entonces primer folder donde están las imágenes segundo folder donde quiero que se graben los resultados de exotic que tiene que ser un folder distinto ok damos enter cómo se llama el planeta ok el planeta se llama el exoplaneta se llama en este caso hat 32 ve fíjense cómo lo estoy escribiendo si el nombre del exoplaneta no coincide con el nombre de la base de datos de exotic simple y sencillamente va a mandar un error y te va a volver a pedir que vuelva a escribir el nombre del planeta del exoplaneta como tal así que siempre estará bueno indagar un poquito antes ok irse a meter a investigar cuál es el nombre que hay según la base de datos de la nasa ok cómo vamos a hacer eso ya lo vamos a mencionar en un momento ok pero ahorita ahí tenemos voy a hacer un resumen reducción completa fotometría de apertura utilización de línea de comando folder donde están las imágenes folder donde deseo grabar los resultados y ahora vamos con el nombre del exoplaneta ok vamos bien ahí sí sí muy bien enter si es la primera vez que ustedes ejecutan exotic ok posiblemente le descargue una base de datos y archivos algo grandecita ya y si no lo ha decía lo hicieron pues un rápido así como lo hizo aquí entonces no hay ningún problema dice aquí si se fijan ok hecho encontramos a 32 b en la base de datos de exoplanetas de la nasa genial vamos bien fecha de observación cuál es la fecha de observación donde nos damos cuenta si nosotros no tomamos la foto ok entonces tenemos es más permítanme algo chicos yo estoy esto para que lo hagamos de la mejor manera posible ustedes ya abrieron de ese 9 y entonces voy a hacer algo le voy a pasar a ver si lo deja pasar por whatsapp si no lo voy a subir vamos a ver si lo deja whatsapp un segundo para que lo puedan hacer ustedes también como es por la página como tal ok un momento entonces acá le podría pasar este archivo a ver si lo deja ser ok se los pasé por whatsapp miren si lo pueden descargar por favor lo descargan y lo abren con ds 9 y escuchar sí señor entonces descarguenlo por favor los que tienen ds 9 ok y abrando con el programa ok listo archivo abrir y lo abren ok una vez que lo abran a ver quiero estar seguro que ya todos hicieron vamos a ver vos lo tenés gaby voy a no tener que esté descargando listo listo muy bien voy a volverlo a hacer voy a cerrar esto de atrás permiso y voy a volverlo a abrir un poco tanto para volver a abrir de ese nuevo ok entonces abrir abrir el fichero abran ya lo vieron sí verdad ahorita no toco ninguna opción por favor un momentito ok entonces la imagen que tienen ustedes es parecida a la que tengo en la pantalla yo sí 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 también ya muy bien entonces tienen el botón que dice escala lo tienen en español o en inglés en inglés lo que entonces sería es que él escale ok entonces se dan un clic a escala tienen acá un botón que dice z es que ya vieron y ahora les cambio la imagen a eso estamos todos en la misma parte sí los demás chicos sí la vida sí estoy muy bien entonces se supone cuando se toman estas imágenes que en el centro de la imagen se encuentra la estrella que nos interesa se supone pero igual hay que verificarlo ahora este programa de acá si se fijan si mueven el mouse dentro de la imagen sin hacer clic ni nada solamente moverlo ok en la esquina superior derecha tienen un zoom de el campo donde se encuentra el mouse eso les va a ayudar a ustedes para centrar lo mejor que puedan ese puntito que se ve en ese recuadro en el centro de la imagen ok entonces cada cada bloque blanco es una estrella y la idea es que vayamos ubicando la parte central de la estrella que nos interesa eso por un lado en la casilla arriba a la derecha este se suma a la izquierda tenemos unas coordenadas si se fijan también cambia x y y ya vieron entonces el eje horizontal de la imagen o el borde inferior el borde horizontal es el eje de las x y el borde vertical es el eje de las 10 ok x y tal como estamos en secundaria si se acuerdan el eje de x y ok entonces y los números que tenemos ahí son los píxeles de la imagen ok estamos claro ahí sí sí chicos el resto alguna pregunta con lo que acabo de decir si estoy bien muy bien perfecto entonces estos valores x y y los vamos a utilizar pero ahorita no sabemos cuál es nuestra equidad ok entonces vamos a tratar de ubicarla un método es utilizando las tarjetas las cartas de la app son ok eso preferiblemente yo lo hago así es mi modo de hacerlo pero aquí también vamos a vamos a utilizarlo con esto como lo vamos a hacer vamos a seguir con el manual ok en el manual todo lo que hemos llevado hasta ahorita ok prácticamente nos lleva hasta el paso 5 que nos pregunta cuál es la fecha de observación ok todavía no lo hemos digitado permítanme voy a abrir aquí corriendo aquí estamos acá en la fecha de observación de acuerdo entonces cómo hacemos para saber la fecha de observación bien abrimos fichero y los que tienen bueno hay una opción que dice display header ya lo vieron mostrar encabezado sí ya hagan clic ahí por favor y eso le abre la ventana donde están todos los datos que el astrónomo que tomó esta imagen lleno si ¿lo logran ver? sí 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 Gaby en tu caso ¿lo logran ver? sí también muy bien entonces por favor tomen nota de lo siguiente mi hija me regaló un pancito aquí lo siento ok este aquí hay una información que necesitamos conseguir la fecha de observación está dada por este campo date ops fecha de observación ¿lo ubican en el archivo? si ya, entonces anoten por ahí en alguna parte este campo así como se llama date ops, porque son de los datos que necesitamos ubicar cada vez que procesemos imágenes con exotic la fecha es 2017 12-19 que sería el 19 de diciembre del 2017 así como está 2017-12-19 anótenlo así en su cuaderno en su papel, donde lo tengan ok ese es uno otro dato que necesitamos ubicar es este que está aquí que dice RA es ascensión recta mencionaba la vez pasada de que prácticamente cada estrella en el cielo tiene una coordenada similar a la latitud y la longitud estas son la ascensión recta y la declinación entonces por favor ahí anoten que para esta imagen ok para este exoplaneta RA tal como está es 31.3120 tal como está así y lo separan y lo ponen así como está también acá 0-2-2.0-5 la primera parte está en decimales y la segunda parte está en hora minutos y segundos que es como se calcula como se como se escribe la ascensión recta ok anotemos eso por ahí el siguiente dato es declinación anótenlo tal como está así en su cuaderno DEC 46.769087 y un poquito más a la derecha ese más que está ahí pónganlo más 46 2.46 la parte decimal omítanla no es necesario en este momento sería más 46 2.46 estamos bien ahí y si la ponemos la la ese decimal no pasa ningún problema no exotic no te lo va a agarrar no no pasa nada pero simple y sencillamente no te lo acepto así que estaría metiendo datos de más ok ok otro dato que nos interesa es la latitud y la longitud del sitio de observación anótenlo tal cual ahí es más en la longitud asegúrense de ponerle el más a ese 110 o sea que longitud sea más 110.88 tal como está así anótenlo por ahí hay otro dato que no aparece en este fitz que es la altura de observación un segundo la altura estas coordenadas de latitud y longitud es donde está el observatorio que se tomó la foto anóten por ahí la altura es de a ver 1400 metros ese dato no está aquí y cómo lo conseguimos cómo lo conseguimos en ese caso pues tuve que preguntarle a la gente y qué pasó esto lo tomaron con un observatorio que se llama micro observatorio y pues les preguntamos a la gente y así sí aquí está de hecho aquí está el nombre del observatorio entonces lo que puedes hacer es ir a investigar en google las coordenadas de ese observatorio y ya te dicen en la paz se supone que en la página web del observatorio tienen todos esos datos entonces a veces nos va a tocar ir a hacer un poquito de investigación adicional ok entonces la altura es 1400 metros muy bien veamos estoy verificando qué más nos hace falta hasta el momento ahí estamos ahora hay un detalle que quiero que se fijen aquí vamos a ver dónde estás objeto el campo objeto es importante que lo conozcan el objeto centrado en la imagen es HATP32 eso que es la estrella o el exoplaneta la estrella es la estrella correcto porque los exoplanetas comienzan con la designación BCDE muy bien entonces el observatorio le toma la foto a la estrella y entonces ya sabemos que es lo que se supone que debe estar centrado por ahí ok en imagen entonces hay ocasiones ocasiones en donde el nombre que utilizó el observatorio para ubicar a la estrella no necesariamente coincide con la base de datos de NASA porque las estrellas tienen están nombradas por numerosos catálogos entonces en algún catálogo puede que se utilice no necesariamente es el de NASA entonces habrá necesitar necesariamente en algunas ocasiones ir a probar que otros nombres tienen pero ahorita por efectos de las pruebas pues HATP32 estamos bien ok alguna pregunta lo que hemos hecho hasta el momento no hay otro dato muy importante el filtro utilizado en este caso en este caso menciona que el filtro es clear ok los telescopios cuando toman fotos como estas deberían de obtener o un filtro azul o R para infrarrojo o perdón y R o hay varios una gran cantidad de filtros entonces es necesario ubicar cuál es en este caso como es un clear podemos anotar que el filtro el nombre del filtro es V chica V ya anótenlo por ahí el filtro es V que significa filtro visual ok eso lo vamos a utilizar con el sol porque nos pide el filtro entonces es clear pongamosle el V no hay ningún problema para esta prueba ok pero esto es muy importante que también lo sepan muy bien pregunta hasta el momento no ok cerremos el encabezado no cerremos la foto cerremos el encabezado muy bien ahora viene la parte simpática hasta aquí lo sencillito lo bonito ya ahora viene lo que es un poquito dolor de cabeza pero no es difícil pongamos atención como sabemos cuál es la estrella ya tenemos cuál es su ascensión recta ya tenemos su declinación ok si nosotros nos ponemos aquí DS9 es capaz de darnos esos datos siempre y cuando la imagen haya sido debidamente como es que se llama verificada la palabra en inglés es resolve resuelta pero no 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 calza el anglicismo entonces ha sido verificada por la por un software que se llama astrometría ya lo vamos a ver ahorita una vez pasemos en esta imagen por ese software que es una página web vamos a tener los datos de ascensión recta y declinación de cada objeto en la imagen así que vamos simple y sencillamente a mover el mouse hasta que encontremos las coordenadas que se van a presentar en esta parte de aquí ok cuando nos ubiquemos a pum ahí está la estrella de hecho esta pero ahí lo vamos a ver ok entonces voy a minimizar aquí voy a minimizar por favor abran su navegador web ok aparte o sea una pestaña nueva voy a abrirlo aquí y y la página es tal como está aquí anotenla por favor está en el archivo excel que les envié pero mejor anotenla la pueden ver si nova.astrometry.net pleca utloat estamos ahí entra en esa página por favor deberían de estar con una página parecida a la que tengo yo o la misma página más bien sí sí muy bien qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a subir la primera foto que tenemos en nuestra carpeta de todas estas que deberían de estar ordenadas en orden alfabético ok o por lo menos en orden de fecha mejor en orden de fecha ok para tener la primera desde la primera a la última foto tomada ya vamos a subir la primera imagen que tenemos así que se selecciona archivo a ver en este caso la foto que van a usar ustedes es la que les pasé por whatsapp ok por favor yo estoy ubicando aquí la que tengo en el folder ok la primera la selecciono y le damos subir ya escogieron la foto que descargaron sí le damos subir no va a tomar tiempo dependiendo del tamaño de la imagen ok ahora qué es lo que está haciendo esta página web ok está tomando la imagen está comparándola con todo el catálogo visual que tiene de estrellas ok y está empezando a identificar las coordenadas que están en la fotografía seguimos esperando a que termine si se fijan aquí esperando para el proceso procesamiento para que inicie hay que esperar un poquito a veces se va a tardar un poco a veces sí a veces no depende de la carga del sitio web estamos todos aquí mismo sí sí ok esta página nos va a entregar un nuevo archivo fix que nosotros vamos a descargar este archivo fix ya está debidamente identificado con sus coordenadas y ese archivo lo descargamos y lo vamos a abrir nuevamente en DS9 ok entonces veamos aquí dice que ha sido un éxito ok si se fijan nos vamos a la página de resultados ok estamos bien ahí deben de tener algo parecido a lo que yo tengo en la pantalla o idéntico en este caso estamos ahí así es está cargando el mío ok muy bien me avisan cuando lo tengan por favor listo ahí estamos listo listo muy bien si se fijan aquí a la derecha dice new fix image esta de acá ya lo vieron entonces ese archivo ese archivo que está ahí lo vamos a descargar botón derecho guardar como o simplemente le damos clic como este archivo es pequeñito pues ya lo descargó estamos ahí lo lograron descargar sí muy bien entonces atentos a la siguiente recomendación exotic en su procesamiento genera un archivo llamado también new image punto fix ya entonces para evitar los problemas les recomiendo que uno guarden o sea copien el archivo descargado en el folder donde vamos a tener los resultados en mi caso lo voy a copiar en el folder de plot que lo había definido ok lo voy a copiar aquí y le voy a cambiar el nombre eso lo podemos hacer todos podemos cambiar nombre de nuestro archivo ¿no? entonces permitan voy a copiar acá voy a abrir la descarga new fits ya está voy a guardar en el folder y le voy a cambiar nombre para no confundirme ok y le voy a poner le puedo poner nova que es la página web ¿no? nova new fits si quiero algo que nos identifique que es ese archivito que tenemos ahí yo lo pongo así yo personalmente le pongo nova para identificarlo ustedes decidan cómo ok así que por favor ustedes toman ese archivo y lo ponen en el folder donde van a tener los resultados de eso ok ¿estamos bien ahí? sí sí muy bien ahora ¿qué vamos a hacer con DS9? vamos a abrir este archivo entonces ¿qué se me hizo? aquí abrir pum me regreso y lo hago fíjense ahora el campo WSS que está aquí antes solo nos salía la parte de X y Y ¿recuerdan? ahora fíjense acá en WSS ¿qué aparece ahí? en la columna izquierda aparece la ascensión recta y en la columna derecha aparece la declinación algo que no aparecía en la foto original ¿te acuerdan? en la medida en que yo me muevo las coordenadas de ascensión recta y declinación varían la información que copiamos a mano de la ascensión recta y declinación aquí la vamos a utilizar para ubicar la estrella ¿alguien me puede decir la ascensión recta? ¿cuál es su valor? la que está dada en horas y minutos la que tiene los dos puntos ¿cuál fue la diferencia? la que notaron teníamos una parte decimal y una parte que era con horas y minutos y segundos creo que era 022 punto algo ¿lo copiaron? sí, 2.05 2.25 2.2 no, porque era un decimal lo que había ahí pero 022 022 2.05 05 así como está pero fíjense bien pero fíjense bien 0205 si yo subo si yo bajo la ascensión recta es la de la columna izquierda ¿ok? fíjense bien estoy en el 206 pues me ubico 0205 ok, vamos a ver 0205 0205 0205 por ahí deben dar la bandida ok vamos a ver 0204 ya veremos ¿cuál era la coordenada de la declinación? más 46 2.46 ok veamos 46 46 46 43 44 45 46 y 0205 vamos a ver 0205 y 46 46 ¿no? si ok por aquí anda la cosa por aquí anda la cosa una de estas es no aquí me equivoqué 46 46 y 0205 una de estas es me atrovería a pensar que esta de hecho de hecho las coordenadas adecuadas en X y X verifiquemos por ahí ubiquen con la X y con la Y 424 y X ok y para la Y 287 ahora fíjense en lo siguiente la estrella es esta ok se fijaron que hay una pequeña variación con los datos la excepción de definición ¿qué pasa en ese aspecto? ya te digo que es lo que pasa lo que pasa es que el sitio de astrómesis.net no necesariamente toma en cuenta el desplazamiento 287 no toma en cuenta a veces el desplazamiento propio de las estrellas y necesita actualizadas entonces estos datos que están acá los que están utilizando los de los tipos de NASA con un exoplaneta ellos ya tienen los datos debidamente puestos en fractivo de configuración automático pero si nosotros tratamos de hacer esto manual hay una pequeña variación la estrella es esa la que está marcada por un cursor ya la tengo identificada ya entonces anoten por favor las coordenadas 424 y 287 para la X y la Y pongan lo siguiente pónganlo por ahí exoplaneta X y entonces X 424 y 287 si se fijan tengo centrado el cursor en ¿cómo se llama? en estrella los chicos de NASA hay muchos que les están diciendo esta cosa y que los han dicho ellos y a veces ocurre de que la base de datos no está debidamente actualizada hay movimientos propiedades de ellas entonces ¿por qué les recomendaba a ustedes empezar o tratar de utilizar las cartas de la APSO porque las cartas de la APSO visualmente podemos identificar cuál es estrella recuerden cómo estábamos haciendo una vez pasada comparando aquí está tenemos esta estrella de acá esta forma de a la derecha a la izquierda y logramos ubicarla entonces es un poquito más tedioso pero tienes un poquito más de certeza que estar utilizando esto si se fijan las coordenadas están levemente desplazadas sin embargo esas son las coordenadas correctas 424 y 287 ok se comprendió lo que quiso decir de hecho quizás hasta hay una variabilidad de 9 en la escala para X pero quizás debe ser por la magnitud o el o el diámetro de la estrella no sé si tenga que ver algo no no tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver fíjate fíjate bien donde estamos tenemos ubicada la estrella visualmente si nos movemos a la sección recta 205 mira dónde nos ubica completamente fuera según el reporte de la página web que nos dio estando en imagen sin embargo la estrella es esta de aquí que ya la tengo identificada entonces vuelvo a mencionar en caso de duda hay que corroborar por otro lado hay otras herramientas pero ahorita lo importante es que comprendamos que necesitamos ubicar la sección recta y la declinación del objeto y en la foto encontrar sus coordenadas X y Y ok ¿por qué razón? porque el software cualquier software no conoce cuál es la estrella que estamos buscando nosotros no tenemos que decir ¿se comprende la idea? sí, perfecto muy bien entonces anotemos eso ahí muy bien esta es la estrella como tal a la que se le va a medir el brillo y se le va a hacer su curva de luz ahora para poder nosotros hacer eso necesitamos definir estrellas de comparación alguien se acuerda que era eso lo mencionamos la vez pasada ¿quién podría recordar que era? estrellas de comparación y para qué ¿alguien se acuerda? no, ok entonces una estrella de comparación es una estrella que nosotros sabemos o por lo menos se sabe de que no es variable un tránsito exoplanetario va a hacer que el brillo de nuestra estrella que estamos analizando varíe ¿ya? entonces obviamente pues eso es lo que vamos a medir pero necesitamos determinar y decirle a cualquier programa que estemos usando que utilice como comparación estrellas que nosotros sabemos que en la foto no van a cambiar del brillo esas son estrellas de comparación ya sea que lo hagamos con cámara fotográfica lo hagamos con telescopio con CCD de manera visual siempre tenemos que determinar al menos una estrella de comparación lo ideal es que sean dos comunes ok una ligeramente más brillante y una ligeramente menos brillante la estrella que estamos analizando a esas dos estrellas les tenemos que conseguir también sus coordenadas X y Y si estamos usando 10 estrellas a esas 10 estrellas le tenemos que sacar sus coordenadas X y Y ¿cómo vamos a escoger cuáles son esas estrellas de comparación? un método utilizando las cartas estelares de la APSO donde ya tenemos si recuerdan valores definidos de estrellas de comparación dentro del campo visual tal vez recuerdan eso voy a volverlas a poner acá un segundito si recuerdan tenemos la estrella objetivo y tenemos algunas que tienen unos numeritos recuerdan eso entonces estos números son las magnitudes de las estrellas de comparación ya sabemos que de todas estas estrellas haciendo el uso de ejemplo de esta carta estelar estas las podemos utilizar para medir el brillo y compararlo con la estrella que está comunicando pero esta es la carta estelar de la APSO ok no necesariamente es la carta que la NASA tiene entonces ¿qué es lo que NASA nos dice que hagamos o nos pide que hagamos? muy bien esta fotografía que descargamos la nueva la que tiene la que descargamos de Nova hay que meterla en otro sitio y aquí nos vamos con el siguiente de hecho si vamos en el manual en el instructivo menciona en el paso 7 la opción F no sé si tienen el documento PDF abierto por ahí vamos a ver aquí ahorita tenemos esto que ya lo hicimos descargamos el DS9 ok y ahora nos manda a este portal al de Zimbab ok estamos bien ahí si si entonces eso el sitio web es este de aquí por favor anótenlo está también en el Excel que les pasé pero aquí lo tienen Zimbab punto U guión strassbg punto fr pleca Zimbab le damos enter y nos abre esa página avísenme cuando todos estén en esa página por favor listo y vuelvo a marcar la página web listo Gaby muy bien los demás listo listo muy bien excelente ¿cómo se llamaba la estrella que estamos analizando? hatpay en 32 correcto entonces aquí en búsqueda vamos a búsqueda básica basic search y aquí vamos a poner el nombre de esa estrella tal como lo teníamos hat p espacio 32 o bueno hatp guión 32 le damos buscar díganme si tienen un resultado similar a lo que está ahí si el mismo si ok los demás chicos si si muy bien ahora fíjense esta información que está aquí lo que tenemos aquí abajo son las magnitudes ya medidas digamos que se tiene en catálogo de esa estrella utilizando filtro azul filtro visual filtro rojo y otros más que hay por ahí ok filtro de calcio y otros más nos vamos a fijar en el filtro visual ¿cuál es la magnitud que les aparece a ustedes? la magnitud de la estrella que se ha brillante es que el número tienen ahí en el filtro visual en el filtro visual 1144 11.44 ¿qué dicen los demás? 11.44 igual muy bien entonces anoten por ahí a la par del nombre de la estrella así que su magnitud visual es 11.44 esa es la magnitud registrada recordemos que un tránsito exoplanetario obviamente va a disminuir la luz pero la disminuye bien poquito así que esa magnitud es confiable la que tenemos ahí este dato es importantísimo ¿por qué? porque al momento de escoger las estrellas de comparación tenemos que ubicar magnitudes que sean cercanas a la magnitud visual de la estrella que estamos analizando ¿ok? ¿qué significa eso? que en los siguientes pasos vamos a tratar de ubicar una o dos estrellas ¿ok? que puedan tener este una magnitud similar a la que está aquí ¿estamos claros ahí? sí fíjense bien ubicamos lo que hemos hecho hasta el momento abrimos la imagen la mandamos para que le midan las coordenadas y se las peguen a la nueva imagen identificamos la estrella donde está en la foto venimos al sitio de Zimbal ponemos el nombre de la estrella y nos da estos datos donde registramos la magnitud visual es lo que estamos haciendo hasta el momento ahora en esta misma página hay una opción que dice vista de Aladdin Light interactiva ¿no lo voy a ubicar? ese enlace está junto sobre la foto sí ¿sí? demos clic ahí tenemos un chance que va a descargar un poco ¿me escuchan entrecortado en este momento? estamos bien ok muy bien entonces veamos ok aquí tenemos podemos hacer zoom podemos regresar ok vamos a quitar un poquito el zoom procuren por favor tener una imagen perdón parecida como la tengo aquí ok hagan un zoom hacia afuera o sea alejenla un poco y traten de ponerla con el campo de visión como lo tengo en la pantalla por favor ok entonces marquen por favor aquí donde dice catálogos donde dice simbat hagan clic ahí ¿qué notan en la imagen ahora en su pantalla? al hacer clic en simbat ¿qué notan ahora? ¿qué apareció? una circunferencia señalando exacto hay unos circulitos verdes entre las estrellas ¿ya vieron? entonces esas estrellas que tienen círculos verdes son estrellas donde se supone que NASA ya tiene registrada algún dato en su base de datos ok vamos a tratar de ubicar las estrellas que tienen de esas estrellas que tienen el círculo verde vamos a tratar de ubicar alguna que tenga una magnitud parecida a la de nuestra estrella objetivo nuestra estrella objetivo está en el centro del cuadro no la tardamos de vista ¿cómo vamos a hacer eso? aquí a la izquierda tenemos las diferentes capas ok nos ubicamos ahí si clic ok si se fijan dice acá está marcado Zimbab con el check excelente entonces ahora digamos vamos y decimos muy bien esta estrella de aquí hago clic en el círculo verde y si se fijan aparece ahora la información de toda de esa estrella como tal si bajamos vamos a encontrar que esta estrella tiene una magnitud de 12.7 esa es menos brillante que nuestra estrella podríamos utilizar esa pero tratemos de ubicar una que esté más o menos parecida al brillo de la estrella que tenemos aquí ¿qué tal si probamos con esta de aquí al lado? 10.97 este es un poquito más brillante veamos otra de ahí en las que tienen circulitos esta tiene 12.520 entonces tenemos estrellas acá en el campo de visión que son un poquito más brillante y un poquito menos brillante que la estrella y aquí podemos tomar dos tomemos esta de aquí por favor ubican cuál es la que seleccioné ¿no? aquí está justo arriba ligeramente a la izquierda ¿qué magnitud visual tiene esa estrella? 12.7 12.7 muy bien entonces eso pongamos por algún lado en el cuaderno estrella de comparación 1 la podemos llamar así o comparación 1 si ustedes desean ¿no? comparación 1 y ponen anotan por ahí la magnitud visual de 12.7 ¿ok? no solamente eso solamente para verificar ¿dónde está esta estrella? si nos vamos a DS9 que no la hemos cerrado ¿ok? hemos ubicado que nuestra estrella era esta ¿correcta? esta de acá si queremos darle más zoom en DS9 aquí está la opción de zoom ¿ok? y podemos darle subir de un poquito más a la escala la estrella está aquí ah perdón aquí dice lo que donde no debía permíteme un segundito a ver ¿qué hice? denme un segundo volver a abrir esto cierro ahí metí la pata yo un segundito un segundo ¿qué hace un segundo? 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 animar habíamos mencionado que es esto de aquí la estrella entonces un segundo si comparamos la imagen con lo que tenemos aquí en la pantalla esta estrella cuáles esto de aquí cuál sería si la comparamos visualmente con la foto de aquí ¿Logran ubicarlo? ¿O notan algo raro? Voy a darle zoom esta es la estrella comparemos con la imagen que está acá en Nova perdón, en Simbad ¿qué notan de diferente? ¿están las tres estrellas estas a la par de la estrella que estamos interesados? ¿sí o no? no están como un poco movidas o me equivoco ¿movidas cómo? o sea, no sé si las estoy viendo en otro sentido ¿otro sentido cómo? a ver chicos, ¿qué dicen los demás? fíjense bien la estrella es esta ¿ok? perdón, 423 424 eso era la coordenada era, perdón, para no perderme 424 y 287 sí, acá esta es la estrella ¿ok? que es la estrella que estamos en la HATP32 las tres estrellas estas o esta cadena de estrellas está aquí, sí o no sí, pero ¿cómo invertir? me mencionaba Mauricio están invertidas correcto ¿ya? entonces fíjense que interesante aquí están invertidas y aquí no entonces haciendo mención de esto tomando en cuenta eso ¿cuál será esta estrella? la que estamos usando de comparación en la foto que tenemos nosotros la nuestra foto ¿cuál sería esa estrella? la que hacia abajo, ¿no? esta de aquí ajá ¿estamos de acuerdo? chicos ok sí sí fíjense bien no necesariamente la orientación de la cámara de la imagen que se tiene va a quedar 100% con lo que tenemos acá aquí es donde tenemos que estar pendiente de la orientación algo que estuvimos viendo la vez pasada con las cartas de la app ¿se acuerdan? entonces hay que fijarse bien en eso de sí aquí están las estrellas aquí están pero están invertidas ah entonces esta estrella es esta de aquí ¿ok? entonces anotamos cuáles son las coordenadas en su computadora ¿cuáles serían las coordenadas que ustedes anotarían para esa estrella? traten de ponerla en el centro lo mejor que puedan el X y el Y ¿cuál sería? sin los decimales ¿cuáles pondrían ustedes? es 421 para X y lo más centrado 271 sin decimales ¿están de acuerdo con esa medida? yo también estoy de acuerdo muy bien anotamos eso vamos con la segunda estrella de comparación habíamos mencionado que esta era ligeramente más brillante ¿recuerdan? hagamos clic en esa estrella roja que está ahí por favor ¿cuál es la magnitud de esa estrella? en visual ¿pueden darle clic otra vez a la estrella para fijarnos de nuevo? la estrella roja que está aquí ok, gracias ¿bien? ¿cuál sería la magnitud visual de esa estrella? 10.92 7 10 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 muy bien ahora estos datos de la magnitud visual de las estrellas de comparación nosotros no nos vamos a meter en Exotic ¿por qué razón? porque Exotic va a venirse a conectarse a Zimbab y él automáticamente va a sacar esos datos por aparte ok lo que nosotros estamos utilizando la magnitud es para poder determinar cuál sería de todas estas estrellas que tienen círculos verdes ok la que nos interesa o la que podremos utilizar es más si hago más zoom van a ver que hay otras estrellas o sea me alejo más hay muchas estrellas adicionales que tienen los círculos verdes yo bien pude tomar cualquiera de esas ok pero si me alejo el campo visual se pone más complicadito ¿no? entonces un poquito más de cerca y ahí ya escogimos esta de acá si nos interesa entonces ubicar esta estrella en nuestra foto de comparación ubiquémonos en DS9 ¿cuál sería esta estrella? voy a dar las opciones aquí hay 2 1 2 3 4 5 ¿cuál sería? la estrella 1 la 2 la 3 la 4 o la 5 recordemos que está invertida en la imagen ¿verdad? la 1 aquí hay 2 juntas la 1 la 2 la 3 la 4 o la 5 ¿cuál será? nuestra estrella es esta la estrella es la 4 ¿qué dicen los demás? aquí hay 2 si se fijan bien en la imagen hay 2 ese 8 que está ahí raro son 2 estrellas la 4 sería correcto la 4 fijémonos bien este bloque más grande es esta estrella brillante que está aquí obviamente más brillante va a saturar más ¿cuál es la que sigue? esto de aquí ¿qué coordenadas escogerían ustedes? de X y Y para ella 4 61 y 24 84 84 284 ¿qué dicen ustedes? 283 284 podría ser también ¿o qué no? 283 284 porque ahí la tengo con 283.9 284 está bien 284 listo listo chicos la parte más complicada ha concluido aquí ya con estos datos si se fijan hemos buscado la latitud la longitud del observatorio la altura el filtro la fecha de observación las coordenadas de ascensión recta y declinación de la estrella objetivo hemos seleccionado ahora las estrellas de comparación ¿ok? esta es la parte más difícil de todo el proceso de ahí el resto es meter los datos en exótico ¿procedemos? ¿o tienen alguna pregunta? ¿qué dicen los demás? estamos bien ¿estamos bien? bien, bien, bien ok se ve complicado chicos pero si lo resumimos vuelvo a mencionar estamos solamente tratando de identificar cuáles son las estrellas nuestra estrella objetivo y las estrellas de comparación para luego escoger sus coordenadas dentro de DS9 ¿estamos claros ahí? sí muy bien entonces aquí sencillamente ya podemos cerrar esta página aquí ya no vamos a utilizar esto cerramos cerramos ok minimizo aquí tengamos a DS9 abierto si lo quieres si lo desean y volvamos a exótico recomendación preferiblemente es necesario hacer toda esta toma de datos previo a ejecutar el programa pero lo estamos haciendo así en este momento para que veamos por qué y a dónde se están tomando ¿ok? ¿estamos claros? entonces veamos veamos ¿cuál era la fecha de observación que anotamos de que está registrada en el encabezado del archivo de la foto? 2017 2017 12 19 2017 12 19 fecha de observación listo me pregunta ¿cuál es la latitud del observatorio? ¿qué datos habíamos tomado de la latitud del observatorio? menos 31 punto 68 menos 31 ¿estás segura que es menos 31? yo creo que era más es más 31 en ese caso más 31 punto 68 ¿no? sí ok pongamos ah, perdón pongamos el más ahí no se está pidiendo que pongamos el más perdón voy a minimizar la foto de ese 9 para que no se vea tan entonces más 31 punto 68 pum ahora me pide la longitud ¿cuál era la longitud? más 110 sí 88 ok 110 punto 88 excelente enter la elevación que dijimos la altura del observatorio 1200 1400 metros 1400 no es necesario poner metros solamente 1400 ahora nos pregunta ¿cuáles son las coordenadas del exoplaneta? o sea, obviamente de la estrella ¿cuál es la coordenada X para la estrella del exoplaneta? 424 424 424 ¿y la Y? 287 287 muy bien ahora me pregunta ¿cuántas estrellas de comparación vamos a utilizar? en este caso escogimos 2 ok entonces 2 ¿cuál es la coordenada X de la primera estrella de comparación? 421 421 ¿la coordenada Y? 271 271 ahora vamos estrella de comparación 2 su coordenada X 461 excelente ¿y la coordenada Y? 284 exacto 284 listo ok aquí donde viene y nos pregunta el programa si tenemos imágenes para calibrar ¿qué significa eso? permítanme voy a regresar a la página de 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 global igual repito ¿se acuerdan que yo les mencionaba por ejemplo que acá tenemos imágenes que están crudas rojo significa crudas o sea tomadas tal cual de la cámara sin ninguna calibración sin nada si la cámara tiene sensores quemados tiene píxeles quemados o hay saturación o hay basura en el lente o algo todo eso aparece en la fotografía ¿ok? entonces se reducen los datos es decir se reducen las imágenes astronómicas para eliminar cualquier basura que esté en las imágenes basura puede ser como vuelvo a mencionar píxeles quemados en el sensor de la cámara ruido electrónico por calor en la cámara todo eso influye ¿ok? el lente del telescopio estaba sucio o un rayón o algo por el estilo ¿ok? entonces se toman gracias a Dios se toman una serie de fotografías adicionales a digamos a la imagen que vamos a utilizar como imágenes de datos y se le necesita reducir ¿qué significa eso? se necesita hacer un proceso en donde se eliminan todas esas posibles interfecciones que hayan ¿ya? entonces aquí tenemos por ejemplo esta imagen vamos a ver que cargue y aquí tenemos esa imagen ya reducida ¿ok? entonces lo ideal es que nosotros podamos usar imágenes ya reducidas si no tenemos que lidiar buscando en el folder donde están los archivos de la imagen cruda ¿ok? también los archivos para calibrar y esos archivos para calibrar son los que se les llaman flats darks y biases eso lo vamos a mencionar en otro momento ¿ok? para Mauricio que estaba y Eduardo que estaban mencionando la posibilidad de tomar fotografía y demás este es un proceso que ustedes van a tener que hacer sí o sí ¿ok? pero eso lo veremos en otro momento entonces acá se sabe pues las imágenes de ejemplo que tenemos ya están previamente reducidas así que tiene algunas imágenes de calibración la respuesta es no ya están reducidas eso lo veremos en otro momento ahora menciona acá si tú eres un observador registrado porque se supone que al final estos datos se deben de reportar a algún lado escribe aquí tu código de observador Mauricio eras vos que ya tienes su código ¿verdad? sí a lo genere bueno perdón ya me registré sí muy bien luego explicamos a los chicos cómo se hace entonces es necesario si ustedes quieren reportar los análisis y demás que se registren en la APSO eso se los decimos después cómo se hace y obtengan su código de observador esto es lo que va a estar acá ahora lo que yo les decía al inicio cuando estábamos platicando pues la iniciativa de Mauricio y Eduardo que se desean tomar por parte nuestra las imágenes claro que sí entonces podemos podemos hacer lo siguiente tomamos imágenes ok y que cada uno miembros que cada el equipo se encargue de procesar un juego de imágenes ok y simple y sencillamente el resto pone su código secundario entonces si aquí estuviésemos con nuestro código digamos voy a poner el mío acá yo soy el observador principal no Mauricio cuál es el tuyo cuál era el tuyo si no me equivoco bueno mejor lo voy a buscar porque no recuerdo bien el ok búscalo entonces digamos que yo soy el que lidera esta observación por decir algo entonces pongo mi código yo observaba y Mauricio es el otro miembro del equipo ok entonces dame tu código por favor a ver si te acordás cuál era que van a paridad eso te lo tenés que aprender ya de memoria es que no me acuerdo que si era G-D-M-A creo que sí G-D-M-A no ¿estás seguro? no aquí lo tengo sí perdón perdón G-M-D-A M D-A G-M-D-A sí exactamente así es estos códigos son únicos no se preocupen no es difícil de conseguir es facilísimo entonces esto cuando se reporten a la APSO las observaciones esto queda registrado como una observación de cada uno de los investigadores que están ahí digamos que viene la Gaby tiene su código que es G-M-I-C por decir así y viene Eduardo tiene su código que es E-D-R-T digamos entonces lo vamos a ir poniendo en este pues ahí es donde corresponde ¿no? digamos de E-D-R-T digamos que son eso ¿ok? sí ¿alguna pregunta ahí? no ¿no? ok le damos Enter y aquí pregunta ¿qué usaron? CCD que son las cámaras para astronomía o DSLR DSLR son las cámaras profesionales las fotográficas profesionales que le cambias el lente ¿ok? que podés poner en tu telescopio en este caso es CCD son las camaritas como las que le mostré al inicio ¿no? enter este es un dato muy importante pixel binning ¿qué es eso? esa es una propiedad de las cámaras de los sensores de las cámaras que te dicen qué tan concentrada está la digamos la resolución de pixeles en la cámara si el binning es pequeño digamos por ejemplo uno por uno tal como lo estoy escribiendo ahí la luz está bien concentrada y ese bueno si fuese 3x3 significa que hay pixeles en la cámara que están recibiendo información o sea se ha desbordado la información de la estrella de la luz de la estrella en otros pixeles entonces no es tan no es tan recomendable pero hay cámaras viejas que utilizan esto en nuestro caso uno por uno si fuese un 2x2 está bueno uno por uno mejor todavía en este caso le ponemos uno por uno que es esa característica de estas fotografías ok ese es un dato muy importante a conocer ahora pregunta aquí ¿cuál es el filtro que utilizamos? ¿cuál era el filtro que dijimos que íbamos a poner? V chica V chica correcto visual bien enter dice aquí escribe algunas observaciones el clima como estaban las condiciones de visibilidad ok cualquier cosa ok no se preocupe que esto no queda no se va a reportar no se no hay falla además le vamos a poner aquí y vale un rodillo de hecho sin caracteres especiales ok ahora nos pregunta la ascensión recta de la estrella fíjense el formato hora minutos y segundos ignorar los valores decimados ¿cuál es la ascensión recta de la estrella? ¿señor recuerda? lo anotaron la ascensión recta ¿es la que llevaba decimales o la que llevaba los los dos puntos fíjate en el formato que menciona aquí mira 0 2 0 2 0 2 2.05 correcto 0 2 0 5 muy bien ¿y la declinación? 46 2.46 46 ¿y cuál es el signo? fíjense que aquí no está pidiendo signo más correcto más 46 46 2.46 listo le damos enter entonces en este caso particular con esta estrella si se fijan ¿se acuerdan que teníamos una pequeña variación en las coordenadas de la imagen? aquí exóticos se da cuenta eh momentito mira este nos dimos cuenta que hay una pequeña ahí data ok si es necesario corregir pues se hace si no simple y sencillamente le decimos que nos vamos con la opción que NASA propone salvo que ustedes estén seguros que la medición que ustedes tienen de la ascensión recta y declinación digamos ustedes toman la foto ustedes y saben que la declinación que ustedes están poniendo es más precisa que la de la NASA entonces utiliza la suya si no como en este caso estamos haciendo una prueba pues le decimos no hay problema utilizar lo que vos tenés NASA ok ya se fijaron las opciones que están acá aquí tenemos los datos nos damos cuenta que el dato inicial es de tanto ¿verdad? que querés usar el dato de NASA o querés usar un nuevo valor en este caso nos vamos con el de la NASA vuelvo a mencionar este dato lo usaríamos si somos nosotros los que estamos tomando la foto y estamos seguros que las coordenadas en nuestra imagen del objeto que estamos utilizando son mucho más precisas que lo que tiene NASA es posible así que en este caso pues no importa vamos a ponerle uno que se vaya con el dato de NASA igual acá para la para la declinación ¿se comprende lo que acabo de decir? sí ¿sí? ok vámonos ahí ahora esto que está aquí lo que viene aquí de inicio la recomendación es lo que viene ahorita son una serie de parámetros propios de la estrella ¿ya? esos parámetros si nos vamos a la página acá en el PDF nos sugiere vamos a bajar a bajar a bajar nos sugiere que ubiquemos estos datos estos están en otra página web ok entonces usualmente el exotic saca o sea va y saca estos datos directamente de la página web así que podemos estar tranquilos de inicio con los valores que presentan acá y que exotic va a sugerir aquí estos son datos meramente de la estrella ¿ya? todos estos datos esto lo podemos ver más adelante pero ahorita para inicio vale decir de que podemos estar tranquilos si le decimos si le decimos que aceptamos el valor propuesto ok salvo que nosotros tengamos otros valores mejor tomados más medidos más actualizados pues los variamos pero aquí podemos irnos tranquilos con lo que la NASA dice estamos claros ¿estamos claros ahí? ¿se comprende lo que dije? sí sí ok rápidamente resumido hay unos datos de la estrella que tenemos que dar ok porque al final el programa en realidad va a tratar de tomar los datos de la estrella y del exoplaneta y tratar de sacar bien la curva ok como nosotros no tenemos en este momento la capacidad de validar estos datos directamente nos quedamos con los valores que NASA propone ¿ya? ¿está de acuerdo? sí 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 es más podemos ir nosotros a la base de datos tomarlos y después ir uno por uno comparándolos ¿no? o si acaso hay alguna variante sí 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 a todos sí varios ok fíjense bien esto de aquí es una lista de filtros utilizados ¿ok? nosotros le pusimos que era un filtro B ¿se acuerdan? entonces aquí menciona que el filtro B es este de acá aquí nos está preguntando ¿deseas que Exotic calcule los parámetros de oscurecimiento del borde del exoplaneta? le vamos a decir que sí ok vamos a dejar que Exotic sí o sí haga la tarea don Julio no tenemos imagen ¿no se ve la pantalla? no a ver deberías la veo ¿sí la ven? sí la veo ¿ya vino la ves? no a ver refresca la pantalla tal vez no sé ahora sí ahora sí ok listo entonces aquí después de estos filtros nos pide vuelvo a decir si queremos que Exotic calcule el oscurecimiento del borde del exoplaneta sí a esta le vamos a dar sí siempre ok veamos que sí aquí nos pregunta ¿quieres utilizar un filtro estándar o alguno que obtengas? vamos a utilizar filtro estándar opción 1 ¿cuál es el filtro estándar que vamos a poner? ¿cuál fue el que escogimos? fue el B B ok ¿estamos claros ahí? simplemente ir llenando los datos que nos piden con lo que ya tenemos ¿estamos claros ahí? sí ¿sí? ¿ya vi? sí sí muy bien damos Enter ahora ¿qué está haciendo? necesita para este caso en esta ocasión descargar 14 megas creo que ¿me escuchan entrecortado ahorita? no muy bien entonces dependiendo del exoplaneta dependiendo de cuántos archivos ustedes ya han descargado o no o sea que Exotic lo ha hecho puede que baje algo pequeño puede que baje 700 megas 800 megas pero lo hará una vez únicamente o dos veces si acaso depende del exoplaneta aquí solo hay que esperar para que descargue son 14 megas como pueden ver mientras no es bien lento ahora chicos vamos tardado o sea vamos lento porque vamos explicando los pasos uno a uno pero una vez ustedes ya tienen la práctica simplemente toman los datos pac 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 y entran pac 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 este digamos todo este proceso que estamos haciendo de meter los datos no debería tardar más de 10 minutos en todo eso 10-15 minutos máximo dependiendo de nuestro internet por lo que cargan las imágenes y ir a buscar hacer clic verificar anotar ya pero si se fijan realmente no está difícil se ve tedioso pero no está difícil es solamente ir siguiendo los pasos alguna pregunta hasta el momento chicos por favor no me hagan como mis alumnos de biología que es la escuela que todos me dicen todo es claro todo es claro y a la hora del test salen todos todos pisados y el test chicos preguntas por favor comentarios dudas inquietudes ¿por qué tengo la sensación que por dentro están diciendo que está más enredado más que no que llegue este don Julio dice que está fácil pero no que va que barbaridad más que todo más que todo es como cuestión de práctica sí agarrarle el ritmo estoy de acuerdo ustedes pueden hacer esta práctica no se preocupen les voy a dar como les dije al final el enlace bueno Mauricio ya los tiene pero para Gaby Eduardo y los demás el enlace para que descarguen las imágenes estas de prueba ok y vuelvan ustedes a hacer este proceso una y otra vez hasta que se sientan tranquilos con digamos con los pasos a seguir ok muy bien excelente sí o sea practiquenlo están en su tiempo en su momento háganlo háganlo tienen dudas o inquietudes por favor por whatsapp o en slack hagámosla y ahí nos vamos a ir como se llama contestar el link de este video de grabación va a ser importante el link de este video que está grabando allá va a ser importante que uno lo envíe claro que sí ahora aquí hay un detalle esto que está aquí esto es muy importante que lo note LD 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 es el oscurecimiento del del borde del exoplaneta son cuatro cálculos que Exotic hace si aquí estamos bien ya hay restos cajetas si hay algún problema con los datos o algo por aquí va a mandar un mensaje de error ok pero aquí si llegamos a este paso aparentemente todo está bien ok ahora dice vamos a hacer la reducción aquí es donde se va a tomar tiempo el programa para hacerlo en mi computadora se me tarda como 20 minutos en algunas computadoras más rápidas posiblemente la tuya Gaby supongo este va a tardar 10 minutos aquí ya depende del procesador aquí viene algo muy importante nos está diciendo dónde va a estar la imagen de referencia ok y nos está preguntando deseas subir tu imagen para una solución de placa que es eso Exotic va a crear una imagen vamos a ver aquí no está voy a buscarla por acá un segundito se acuerdan las estrellas de comparación y demás ok aquí a ver aquí a ver qué se me hizo esto de aquí esta es una placa de solución lo que está mencionando Exotic ok aquí está la estrella objetivo no perdón la estrella objetivo como tal y una estrella de comparación que Exotic genera esta es una un gráfico que Exotic va a subir automáticamente ok esta imagen es necesaria esto es lo que se le llama como una una placa de solución es decir placa es la foto y aquí nos está diciendo cuál es la estrella y cuál es la estrella de comparación cuando hagamos fotometría que es lo que vos querías lo que estabas mencionando Mauricio esto es importantísimo esto es algo que nosotros tenemos que generar de manera manual ok con los software ya sea con Oscar o lo que sea esto es algo que tenemos que producir ok muy bien para que tomes en cuenta esto sí claro aquí sí o sí le vamos a decir que sí fíjense bien dónde lo va a enviar al sitio de Nova Astrometer donde fuimos al inicio ¿se acuerdan? entonces él ya crea su base de datos y ese archivo lo incorpora a la base de datos como tal entonces le decimos que sí ok y fíjense dice ¿crees que sea públicamente puesta? sí la de viaje está pensando la está subiendo mi computadora tiene 10 años por eso es algo lenta me disculpo por favor con ustedes no es una Pentium es una Lentium ¿algún comentario hasta el momento chicos? don Julio nos va a mostrar en la página de Nova cómo sale toda esta información ya ya enviada no aparece en la página de Nova no aparece de manera pública sí aparece en pública pero o sea no es necesario para el trabajo como tal o sea tendrías que registrarte con una cuenta y después vas y buscas mira o sea por ejemplo existirá alguna una placa de solución para la estrella que estoy buscando vas y la buscas por el código de la estrella y lo demás entonces ahí te va a salir una lista de todos aquellos que han hecho algo por el estilo va por ahí la cosa ¿no? entonces cuando querés hacer fotometría usualmente pues si se diera calcular uno va a buscar para lo que estamos haciendo no es necesario lo que es necesario y te lo voy a mostrar al final es el archivo que se queda ¿ok? ok ahora fíjense bien aquí ya envió la imagen ok este archivo de fix un fix que está guardado aquí otra yo fix el que es eso te es ¿ok? este es ahora está alineando imágenes y aquí lo que ya viene prácticamente el proceso donde uno viene y dice ok señor pues voy a hacer un café voy a hacer un desayuno mi centro y hay una computadora trabajando pero aquí ya la metida ahí es el software que está haciendo el uso quiero esperar a que empiece el proceso de cálculo para tener lo que va a hacer y después esperamos otra cosa en el proceso ok pero quiero que vean cómo comienza entonces resumiendo aquí se fija que eso tiene una serie de datos que es recomendable que nosotros que tengamos estribos anotados previamente de datos de esos y como se observatoria la actitud y tu altura y el periodizado información de estrella su decisión su definición las coordenadas de la foto que están utilizando información y para eso tenemos que subir y prácticamente ya con esos datos un venimos exotic los llenamos le decimos sí a todos los datos sugeridos por masa mencionamos escrito y le decimos genera tu placa de solución y adelante ahorita todo esto lo que viene a la posición es procesamiento propio del el estrella aquí estas cuentas haciendo si se fijan las palabras que está haciendo acá apertura ánimos y eso él está haciendo las competencias de las sistemas entonces ya lo que nosotros debemos hacer apertura fotométrica por nuestra cuenta tenemos que hacer este cálculo tenemos que hacer esta determinación manual puede así no te preocupes porque la primera con más más y al sol disculpen pero no sé si solo yo escucho como cortada la video llamada también yo nada se escucha bien porque está la máquina es por el procesamiento que está haciendo me escuchan ahora igual igual es que está procesando la imagen voy a escribir la imagen y ahí viene eso aquí voy a voy a cerrar ahorita y voy a hacer todo su cálculo lo que dice el poquito así que esto lo que dice todo así que voy a cerrar la pantalla y vuelvo no se escucha nada don julio ok en el chat y i i i i and Gracias. Dice don Julio que puedan ver el chat, que miren el chat, porque ahí está chateando él, porque ya saben que no puede hablar, porque el procesador de su máquina está súper ocupado ahorita. Ok, gracias. 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 Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Después de una innumerable cantidad de tiempo dedicado a hacer todo esto, el programa termina está mencionando, pues, cuáles son los parámetros finales que logró realizar, ok, y a dónde dejó el archivo, digamos, los archivos finales, se acuerdan, el folder donde mencionábamos que iban a guardarse los resultados, ahí están, dentro del plot, ok, y ahí están los archivos de texto, entonces, si nos vamos a ese folder, vamos a ver, ok, y ahí están los archivos, ¿no? Aquí está la curva de luz generada, ok, ¿están los archivos? Sí. Sí, muy bien, está en la curva de luz generada, aquí está la placa de solución que desarrolló, ok, de las estrellas de comparación como esta, esto que está aquí, estos círculos, son los ánulos que mencionan, son los anillos que mencionan, y el momento de hacer fotometría, nosotros si queremos hacer fotometría manual, tenemos que definir esto, pero eso, eso, esa parte de un proceso, eso es otra etapa que haremos más adelante. Y ahí, pues, esta es la información, aquí está el archivo del New Fits, que generó, ok, y veamos, aquí están los parámetros planetarios, la salida, es un archivo de texto, que es la salida que puso al final del programa, esto de aquí, es esto de aquí, ok, y como reportamos nosotros, teniendo nuestro código de, ¿cómo se llama? de observador de la APSO, vamos a enviar este archivo, este archivo de texto que está ahí, esto lo genera el programa, y si se fijan, aquí está el código de observador, los códigos secundarios, ¿se acuerdan que pusimos esto? ¿ya? Este es el software que se utilizó, el tipo de fecha, el tipo de observación, que era CCD, el nombre de la estrella, el nombre del exoplaneta, el binning, el tiempo de exposición, lo sacó directamente del programa, el filtro, ¿ya? Todos estos son parámetros que se deben reportar en este archivo cuando uno lo hace, irá directamente al APSO, ok, y aquí están todos los cálculos que realizó el programa, todo ese montón de cálculos que se iban viendo para papá, 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 aquí están, todo esto se sube a la APSO, ok, y ahí pues otros, otros parámetros adicionales, por aquí estaban las notas, que uno quiere ponerse, acuerdan que pues aquí los NICAS probando, aquí está, ok, y eso se sube, y listo, ya está la observación realizada. Eso es lo que se sube al APSO, y ya reportamos al exoplaneta. Obviamente, este es como es una estrella, unas imágenes de prueba, esto no se sube, ya, sino que los nuevos datos, si se suben, como por ejemplo, a ver, este de, aquí, por ejemplo, este de aquí, yo lo reporté, por aquí está mi código, aquí está mi código de observador, y aquí está el código secundario, que es del observatorio, que brindó las fotos. Entonces, si nosotros vamos a utilizar fotos de alguien más, tenemos que, obviamente, platicar con esa gente, decir, miren, este, tenéis imágenes, y aquí tengo, podéis usarla, y obviamente tenemos que darle el crédito que se merece. En el caso de estas personas, de estos observatorios, pidieron expresamente que se ponga el nombre, como código secundario, el código de ellos. Entonces, la observación queda registrada también como ellos. Es lo mínimo que se debe de hacer. ¿Cómo que se llama? Hay que respetar el trabajo de los demás, ¿no? Ellos tomaron la foto, nosotros hicimos el análisis. Y pum, se pone. ¿Ok? ¿Algún comentario? Don Julio, disculpe, este, en la parte introductoria, con la cuestión de la observación, con la cuenta que usted tiene, que, digamos, es individual y no se puede compartir, podría repetir, por favor, lo que pasa es que, bueno, en lo particular no escuché, digamos, bien por cuestiones de internet. Ok, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Lo segundo es, voy a, están viendo la pantalla, mi navegador, ¿verdad? Sí. Hagámoslo ya, por favor, hagámoslo ya. Entren, por favor, a esta página. 2 veces a, abso.org. Ok. 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 No sé si la llamada, don Julio. Quién sabe qué pasaría. Sí, no está conectado, se cayó. La señal. Ok. 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 Gracias. Gracias.